La descomposición fue de las babonas de conejo, de cuy y de aves mayores, como las gallinas y los bovinos que también se los pudo poner aquí mismo. ¿Cómo vamos a realizar la cosecha? Para la realización de la cosecha se le comenzó, pero aguanta, pero también tengo que hablar de cómo se descompuso. Y habla, habla. La descomposición tardó varios meses y se lo cubrió con un plástico de color negro para poder descomponer. Se lo esperó varios meses y el resultado se le fue a apreciar, un abono, una materia orgánica que puede tener una buena absorción del agua y aprovecha los microorganismos. Y para la cosecha de la misma se le procede a hacer un escavamiento y se anile aquí. Se le cierne con la zaranda y se le procede a sacar todito las piedras que pueden estar en ellas. Ahora ponen en el macetero la... En el macetero la procedemos a poner. Como podemos ver en el macetero tiene una materia orgánica muy descompuesta, que está suelta y más que todo es una buena acumulación de microorganismos que nos ayuda a la asimilación de nutrientes. Más que nada esto se le puede utilizar para viveros, para semilleros y para la utilización de plantines. Es una de las mejores materias que tú puedes obtener. Y más que todo... Más que todo es muy económico. ¿Por qué? Porque solo utilizas los residuos vegetales ya que pueden ser de la cocina. Si tienes algunos cultivos de las mismas podas o además de eso también de las malezas. Puedes obtenerlas. Pero esto sí tienes que dejarle bien descompuesto. Más que nada. Y esto es todo el video. Muchas gracias por habernos visto y... Chao.